El saludo grandísimo y especial para todos y cada uno de nuestros oyentes y nuestros televidentes que siempre están pendientes de esta sección de conectados celebridades a través de conectados estereo, la radio 100% online. Pues hoy les traigo un invitado muy querido, muy recordado y muy apreciado en nuestro país y a nivel internacional. Uno de los pioneros y de los gestores del pop en Colombia porque ha logrado mantenerse a pesar del tiempo con sus grandes canciones, sus grandes éxitos y por estos días incluso tuvimos la oportunidad de conocer un poquito acerca de su vida a través de uno de los canales más importantes de televisión colombiana. Se trata nada más y nada menos que de Mauricio y Palo de Agua. Mauricio Rodríguez que nos acompaña en Conectados Celebridades. Mauricio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Giovanni. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros hoy, a ustedes por mantenerme todos estos años en sus canciones, en sus playlists, en su música, en sus historias de vida y bueno, aquí siempre con la música, siempre, siempre conectado con ustedes. Bueno, conectadísimos también nosotros con grandes de los éxitos que has dejado y que tenemos la oportunidad de programar permanentemente a través de Conectados Estéreo a la gente que nos sigue en www.conectadosestereo.com y a quienes han descargado ya la aplicación y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Mauricio, ¿cuántos años en la música y actualmente qué estás haciendo? Bueno, en la música creo que llevo más de 17 años de haber lanzado mi primer disco, mi primer álbum, pero yo creo que en la música estoy desde por lo menos 30 años trabajando en ella, en mis canciones, en mi voz, en mi estilo musical como tal. Desde muy niño comencé a trabajar en música sin darme cuenta, se convirtió en mi trabajo y en mi motor de vida. Pasó de ser un hobby hacer mi profesión, hacer lo que yo hacía diariamente y lo que hago a diario. Entonces, pues digamos que se convirtió en mi profesión cuando me gradué del colegio y bueno, llevo muchos años ya de labor artística. Ya cuando lancé mi primer álbum, Canto Caribeño, ahí comienza mi trayectoria discográfica que fue en el 2003. Sí, señor, pues recordamos específicamente ese momento en donde el boom lo alcanzaste en los listados de las principales canciones las más sonadas en Colombia y obviamente fue el momento de conocerte a nivel nacional y también de vender un poco lo que es el mercado del pop a nivel internacional. Actualmente, ¿qué trabajo discográfico tienes? ¿Cuál es la canción más reciente? Y hagámosle la invitación a los oyentes para que la empiecen a solicitar, la sigan programando a través de nuestra radio Conectados Estéreo. Bueno, estamos lanzando nuestro álbum, se llama La Vida Gira, el complemento de todo este trabajo musical del 2020. Y La Vida Gira ha tenido ya tres sencillos. El primero se llama No Me Mientas, que viene cantada con tres, cuatro amigos míos, aparte de Palo de Agua. Estamos con Guzzi, con Samper, con Sebastián Yepes, el ex vocalista de San Alejo, Gonzalo, el ex vocalista de Wamba, bueno, el vocalista de Wamba. Y bueno, todo esto se complementó en una gran canción que se llama No Me Mientas. También está una canción que se llama Dame y la última que acabamos de lanzar se llama Graba Mi Nombre Bonita, que es cantada con colaboración con Felipe Peláez, el gran maestro Felipe Peláez Pipe. Entonces los invito para que la oigan, para que la busquen, para que la programen. El disco, repito, se llama La Vida Gira. Bueno, pues ahí estaremos súper pendientes de programar, de solicitar de esta canción tan bonita que ha sacado al mercado como es Graba Mi Nombre Bonita. Pero hablemos un poquito puntualmente de lo que es ese trabajo discográfico. ¿Cómo así? Graba Mi Nombre Bonita. ¿A quién se la dedicas? Bueno, es una canción vallenata, su vallenato, el típico vallenato paseo. Es una canción súper suave, dedicable. Personalmente no se la estoy dedicando a nadie en concreto. Cuando la escribí, cuando la compuse quería hacer una historia, una historia de esas románticas de una persona que conoce a otra y cuando tuvo contacto con ella, se dieron el primer beso, se dieron un primer abrazo, pero pierde ese contacto y no sabe cómo se llama, no tiene el teléfono, no tiene los datos y empieza a buscarla desesperadamente. Esa es como la historia. Entonces, y pasa mucho, son encuentros momentáneos de una noche, pero que finalmente se convierten en relaciones amorosas de muchos años y de vida. Entonces este personaje comienza a buscarla por todo lado, por los llanos, por la serranía, por los ríos, por los montes y bueno, aquí estamos contando la historia entre Felipe y yo, diciéndole, bueno, vamos a buscar a la niña bonita, esa de la que tanto estamos enamorados. Y la canción es muy muy bonita, es una canción que también tiene mucho romanticismo, pero también es fiestera. Es un vallenato a mi estilo, pero conservando siempre esa parte importante del son vallenato. Mauricio, eso te iba a decir, esa canción se enmarca en las vivencias propias de nosotros los colombianos. Eso que acabas de mencionar y lo que cuenta la historia nos sucede a todos de manera cotidiana. Sí, no todos los días, esperemos que no todo el mundo tenga un contacto de estos todos los días, pero suele pasarnos. Yo creo que cada uno de nosotros en general, el ser humano, tiene encuentros y pues a veces la gente piensa que son casualidades. Yo no creo en las casualidades, pero pienso que a veces nos encontramos con personas muy importantes de un momento a otro y a veces por el temor, a veces porque se nos olvida, perdemos ese contacto y eso pasaba mucho antes. Yo creo que más pasaba en los años 90 cuando no teníamos WhatsApp, cuando no pasábamos este tema del Instagram, del Facebook, porque hoy conocemos a alguien y de un momento a otro empezamos a buscar a las personas y podemos llegar mucho más cercano a ellos. Pero pues pasaba mucho en las décadas pasadas que si no teníamos el teléfono, no teníamos nada que hacer. El directorio telefónico era así de ancho, entonces buscar a una persona por un directorio telefónico era imposible. Entonces, bueno, es una historia que seguramente alguien la va a dedicar porque siempre hay personas para cada una de las canciones y a veces no son historias mías personales, sino que también hacen parte de historias, de novelas que uno mismo crea a partir de situaciones, de otros también. Sí, señor. Regálanos un poquitico, un pedacito a capela de lo que es esta canción titulada Graba mi nombre bonita, que como bien lo dices, la interpretas con el gran maestro Felipe Peláez. Claro, claro, dice así. Te buscaré en la cima de la cordillera donde nos besamos la primera vez. Te abrazaré de nuevo, quizás me dejarás. Te llevaré en mi velo si tú quieres volar. Eso es, es un vallenar. Muy seguramente hará parte de las canciones más programadas, más solicitadas en Colombia y por qué no decirlo, que a nivel mundial, en la medida que los colombianos empecemos a solicitarla, a programarla y a disfrutarla, ¿qué mejor que hacerlo a través de conectados estéreo? Mauricio. Sobre todo es que estas vainas pasan porque a veces uno, con estas vainas de los audífonos, no se oye bien, entonces empieza uno a enredarse, la cabeza le hueca una pasada tremendamente harta. Pero bueno, hay que acostumbrarse a estas conexiones hoy en día donde estamos enlazados a una cámara, a unos audífonos, a un micrófono, entonces hay que estar súper, súper concentrados. Tienes toda la razón. Te iba a decir que devolvámonos un poquito en el tiempo y regálanos así, a grosso modo, para ti cuál es la canción más importante de Mauricio y Palo de Agua dentro de tu carrera musical. Obviamente habrán unas que tuvieron mayor alcance, pero puntualmente tu canción, que tú dices, para mí esta canción es la mía. Yo creo que la más importante ha sido Niña. Niña yo creo que es la canción top de nuestra discografía porque primero fue la primera canción que lanzamos, fue el hit, fue una canción que duró muchas semanas en el número uno. Digamos que hay otra que se llama Dame tu amor y esa muchachita. Esos son un top de canciones bien fuertes que tenemos y que siempre amo. Cantar en los conciertos, que siempre me piden la gente en las redes sociales, que veo que se mueve bastante en las plataformas digitales. Esas tres canciones son las más fuertes. Ok, perfecto. Anécdotas que has tenido en tus presentaciones, porque me imagino que son muchísimas. La mayoría de los casos hemos hablado con nuestros amigos los artistas y tienen unos casos que uno queda bastante congelado con algunas de las historias que nos cuentan puntualmente. En el caso tuyo, ¿qué te ha marcado a nivel de anécdotas en presentaciones? Pues muchísimas cosas. Yo creo que son infinitas las cosas que me han pasado. Me han pasado de todo, de buenas a malas, pero chistosas. Puedo comentarles una que estábamos en un concierto, 12 de la noche, en un concierto para un prom. Y eran todas estas peladitas en frente, felices, cantando. Yo estaba cantando precisamente niña y empecé con el paru, 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 pará. Y dije, ahora ustedes. Y cogí la base del micrófono con el micrófono en la base. Y lo lancé como para el público para que ellos cantaran. Y cuando lancé y hice esta posición, tra, el micrófono sale a volar y le cae en la cabeza a la niña de adelante. Entonces el micrófono obviamente estaba conectado y sonó durísimo. ¡Bum! ¡Claro! Le cayó en la frente. Yo me fui, me fui para atrás. La banda siguió tocando, toteada la risa, todo el mundo riéndose. La gente recogieron el micrófono, desconectaron, pues obviamente lo volvieron a subir, lo pusieron en el atril y yo no podía salir de la risa. No podía salir. Y esto fue que todo el mundo, venga, venga, venga. Entonces salí toteado en la risa, me pedí disculpas a la niña. Me acuerdo que la subí, le di un abrazo. En ese momento yo creo que no quedó ni filmado porque no estábamos tan preocupados todo el tiempo de estar firmando cosas. Pero de pronto una que otra fotografía de la marca del micrófono debemos tener de la niña en su prom. Perdón, lo siento. Si me ves en algún momento te vas a acordar de esto. Mauricio, yo creo que más que de pronto la preocupación, el recuerdo para ella fue fantástico porque el hecho de que por esa situación que se presentó la pudiste tener mucho más cerca y yo me imagino que para ella fue lo máximo. Claro, ella se debió sentir como un beso en la frente, quizá. Dijo, Mauricio me dejó pintado un beso en la frente. Claro, obviamente el micrófono duele. Yo sí creo. Duele. Y a esa altura estamos hablando que yo creo que eran unos dos metros, tres metros, porque el micrófono salió a volar. Claro, del impulso que yo hice, yo pensé que el micrófono estaba a ti. Ahora ustedes, boom, zapa, cae. Qué fresco en la cabeza. Esa es la historia. Está súper chévere tu historia, tu anécdota. Mauricio, nos encontramos en los llanos orientales, en Restrepo, la capital salinera del departamento del Meta. De aquí continuo queda el municipio de Cumaral y obviamente la capital Villavicencio. Por eso yo quisiera que le regalaras un saludito a la gente que nos escucha aquí, en nuestro municipio de Restrepo, por parte de Mauricio y Palo de Agua. Bueno, a toda la gente de Restrepo, un abrazo a toda la gente del Meta en general. Los quiero mucho, voy bastante a sus tierras. He pasado muy buenas vacaciones, muy buenos momentos, he estado tocando y tengo mucha gente viviendo allá, amigos míos. Y quiero mandarle un saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estos tiempos, cuando estamos llenos de palo de aguas en el país y que está el aguacero a full, se cuiden mucho, estén muy, muy cuidadosos y espero que de salud se encuentren perfectos y divinamente. Espero ir a visitarlos muy pronto en conciertos, cuando volvamos a retomar todo el tema de los conciertos en Colombia y bueno, los quiero, los quiero. Eso te iba a decir, muy seguramente, si Dios lo permite y esta situación del COVID-19, pues tendremos la oportunidad nuevamente de disfrutar de los conciertos, de los eventos y qué mejor que tener un espectáculo como el que tú nos entregas en Tarima. Eso quisiéramos y eso deseamos. Por eso hay muchos empresarios que muy seguramente de pronto nos ven, nos escuchan y yo quisiera saber, o más bien ellos quisieran saber de qué manera se pueden contactar para poder tener ese concierto y ese evento aquí. Bueno, pues muchas gracias. Sí, es verdad, es verdad, porque ya pronto vienen otra vez los conciertos y podemos hacer todo este tipo de espectáculos. Primero que no me voy a equivocar en la letra como me equivoqué hace un ratito, pero nada, estaré con ustedes cuando ustedes lo pidan. Mi nombre es Maurici Palo de Agua y me pueden encontrar en redes, en Instagram como arroba Maurici Palo de Agua, en Twitter como Mauro Palo de Agua, en Facebook como Maurici Palo de Agua. Y bueno, para los conciertos tenemos un correo, es manager arroba Maurici Palo de Agua punto co y el celular, el WhatsApp es 317-665-1576. Ese es el celular de los shows para que nos escriban lo que necesitan. Ahí estamos muy conectados y les agradezco porque en este momento comienza una nueva etapa de la música en Colombia y en el mundo donde todos los artistas hemos estado quietos, hemos estado trabajando mucho por plataformas y por televisión y por todos estos medios de streaming, pero ahora vamos a desquitarnos porque lo que vamos a hacer son conciertos en este próximo año. Definitivamente y los colombianos y a nivel mundial nos vamos a gozar toda esa buena música, ese repertorio que sabemos que tú tienes y más aún aprovechando ahora ese lanzamiento y ese trabajo discográfico que tienes nuevecito ahí para estrenar, para explotar y para poderlo sonar fuertemente. Mes de noviembre, mes de diciembre y dos mil veintiuno. Uy, seguramente vendrá cargado de muchas sorpresas. Y de música, ojalá que llenemos de música, que los artistas sigan lanzando, así nos demoremos más, así sea difícil hacer videos. Chévere hacer canciones, que no paremos de hacer música. A todos esos artistas llaneros, a todos esos joropos bellos que hay por allá, sigan haciendo música, graben, dedíquense a grabar, a trabajar toda esa parte musical, que no se descuiden porque sabemos que no hay cómo hacer muchos conciertos, que la industria está frenada, pero es una pandemia que no nos va a parar la mente. Y creo que lo que hay que hacer es crear, 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 hacerle a la música, a las canciones y vienen muchas sorpresas por mi parte para ustedes, pero espero que toda la gente en general, los músicos jóvenes, los niños, los peladitos, no se detengan y no frenen esa carrera musical por todo lo que está pasando. Al revés, hagan cosas que no se habían imaginado hacer y exploten a 100% su imaginación. Gracias. Las redes sociales se mueven bastante y es una oportunidad de generar acercamiento con nuestras estrellas. En este caso puntual, pues todos los seguidores y las seguidoras de Mauricio y Pablo Agua tienen precisamente esos canales para poder tenerte más cerca y conocer diariamente lo que estás haciendo. Mauricio, a propósito, el tema del COVID-19, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué provecho le has sacado? ¿Qué aspecto positivo y negativo has encontrado? Bueno, de provecho creo que todo porque hice un disco, todo este álbum lo terminé en mi casa, en mi estudio. Estoy trabajando muchos proyectos musicales a partir de marzo, desde que me encerré porque llevo encerrado todo este tiempo con mi familia. Le he sacado provecho a la creatividad, hacer nuevas cosas, estoy haciendo nuevas empresas, nuevos proyectos, soñando mucho, soñando con el día que pueda volver a viajar y tratando de cultivar nuevas cosas y prepararme mejor para una siguiente pandemia. Yo creo que eso es lo que nos hemos dedicado a hacer en todo este tiempo, es decir, bueno, qué cosas me faltaron para poder haber soportado una mano de tiempo encerrado, por ejemplo. Entonces es ahí donde yo digo, hay que estar preparados para este tema. En el futuro tengo también la oportunidad de estar esperando un bebé en este momento, entonces ya estamos listos y preparados para recibir a una niña el próximo año. Entonces todo este tiempo me ha servido para cambiar muchas cosas, para prepararme para cosas, pero sobre todo la creatividad. Yo creo que es algo que más le he metido la ficha y eso se va a traducir en muchas canciones el próximo año, en muchos lanzamientos, aparte de todo este álbum y de muchas cosas que quiero hacer para todos, no solamente en conciertos y giras, sino también por parte de la plataforma digital, explotar un poquito más las canciones que tenemos grabadas ya desde hace mucho tiempo y lanzar, lanzar, lanzar. Es eso. Bueno, pues ese aspecto familiar que acabas de tocar es fundamental para uno estar tranquilo y en más y complementar tantas cosas. Esa bebida que viene en camino llena de alegría tu carrera, llena de alegría tu familia y todas las cosas sean para bien y de la mano de Dios, que es lo que queremos y soñamos siempre. Que así sea, que así sea. Y creo que así mismo vamos a estar poniéndole positivismo a todo lo que viene. Yo creo que hay que estar positivos. Lo que viene va a ser bonito y siempre después de la tempestad llega la calma. Así que esperemos que así sea. Mauricio, retomando el tema de los llanos orientales, ¿tú has tenido la oportunidad de venir aquí a Restrepo, a esta municipalidad? Sí, he estado en Restrepo varias veces. Me encanta ir a Restrepo, sobre todo por esas rosquitas de arroz que venden por ahí. Me fascinan esas rosquitas de arroz. Los quesos me encantan y me encanta ir a comer carnecita. Yo voy bastante por Restrepo. Voy mucho a unos condominios que quedan por ahí cerca en la primavera. Voy a algunas casas. Voy de fiesta a Villavo y siempre me quedo por Restrepo. Me encanta esa zona y su... Bueno, la comida, ella es deliciosa. Eso me encanta. Y siempre traigo como mecaticos. Toca que nos avises cuando vayas a venir. Si no logramos traerte, que es el objetivo de que vengas en un concierto. Pero si te llegas a pegar la escapadita, nos avisas para poderte atender, para poderte llevar a conocer sitios que muy seguramente todavía no distingues aquí en esta municipalidad. La capital salinera y religiosa del departamento del Meta para que te enamores muchísimo más de los llanos orientales. Muchísimas gracias. ¿Y cómo es esto? ¿La capital salina? O sea, de sal. Salinera. Salinera, de sal. No, por ejemplo. Salinera. Salinera, wow. Y tampoco sabía que era la capital religiosa. Sí, del departamento del Meta. Estoy enterando. Wow. Bueno, acabo de aprender más sobre el tempo, pero me encanta y voy muchísimo y espero visitarlos muy pronto en los llanos. Me fascina y creo que es uno de los lugares más preciosos para descansar, para estar siempre con buena energía. Las mañanas son deliciosas y los atardeceres divinos. Así es. Actualmente, ¿dónde estás radicado? En Bogotá, me imagino. Estoy en la ciudad de Bogotá. Llevo casi toda mi vida viviendo en Bogotá. Algunos tiempos me la pasé en Estados Unidos en el 2007, 2008. Luego me fui para Santa Marta también un tiempo. Duré un año del 2014 al 2015. Y ahora llevo una temporada. Para el próximo año. Quiero irme. Quiero irme a algún lado a vivir o a estar por lo menos una temporada en otro lugar. De pronto más calientico. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vente a vivir a los llanos orientales. Disfruta y conoce mucho más aquí de los de Restrepo, de Maral, de Gavicencio. Aquí te recibimos con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias. Así será. Yo no lo dudo. Voy a estar por allá en algún momento de mi vida. Me encanta. Me encantan los llanos. Bueno, Mauricio, invitemos a los colombianos a escuchar y a descargar la aplicación de Conectados Estéreo. Pero específicamente a solicitar tu música a través de nuestra página web, a través de nuestra aplicación, a través de nuestro contacto y nuestras redes sociales. Amigos de Conectados, primero, invitarlos a que bajen y descarguen la aplicación de Conectados Estéreo. Segundo, a que pongan mi música, a que suene mi música aquí y los invito para la página de internet de Conectados Estéreo. No se lo pierdan. Está buenísimo ya con muchísimos invitados. Soy parte de uno de ellos. Y bueno, gracias por tener mi música, por apoyar el talento nacional, el tropipop. Soy Mauricio Palo de Agua aquí en Conectados Estéreo. Ah, súper chévere. Muchísimas gracias, Mauricio. Agradecerte por tu tiempo, la disposición. Sabemos que tienes bastantes compromisos y específicamente por dedicarnos estos minuticos para hablar un poquito de lo que ha sido tu carrera musical, de tu más reciente trabajo discográfico y obviamente de contarnos algunas cositas como esa anécdota que definitivamente quedó para la historia. Ay, gracias, Giovanni. Gracias por abrirme la puerta y siempre estar conectado con la música, con el entretenimiento y con el periodismo colombiano. Te felicito por tu programa y aquí estaremos de nuevo. Me encanta estar con ustedes y gracias. Bueno, pues Dios te pague. Ahí estaremos programando toda esa excelente música de Mauricio y Palo de Agua y aún más esta producción nuevecita graba mi nombre bonita que hará parte de los temas más pedidos y solicitados en la radio cien por ciento online conectados de serio. Es Mauricio Rodríguez, Mauricio y Palo de Agua aquí en Conectados Celebridades. Chao, Mauricio, gracias. Chao, muchas gracias, Giovanni, que estén bien. Hasta luego.